Música Música Que si te encanta tu bebé Si te caigan de ti Dile a mi vida de ti Lo vas a curar Pero yo te voy a cantar bien Pero yo te voy a cantar bien Pero yo te voy a cantar bien Y 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 te voy a cantar bien Pero que a mi corazón no lo doy No se acuerdan a mi vida Yo ganarás y yo ganarás Si nadie te consuegue Así te darás la cuenta Que si te engañan Te voy a cantar bien Y yo quiero que juegue Cuando te ganes, eso duele Y no me chamele Y yo quiero que juegue Y yo quiero que juegue Que escrutin Y yo quiero que juegue Y yo quiero que juegue Y yo quiero que juegue Y yo quiero que Platformiku Y yo quiero que juegue Contraucion La secretada Como yo me pido, es lo que yo sentía Me sonó y tampoco, pero la fe yo sentía Me pido que me pido, no grito mi corazón Me pido, no grito mi corazón Me pido, no grito, no grito, no grito Yo me pido, no grito, no grito Yo me pido, no grito, no grito, no grito Yo me pido, no grito, no grito, no grito Yo me pido, 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 no grito ¡Suscríbete! ¡Gracias!